A fin del 2016 tendríamos que haber tenido ya una respuesta en cuanto a la prestación del servicio y seguimos en la espera. Nuestro barrio está creciendo constantemente en población, los vecinos se van a vivir, estamos hablando de más de 500 familias que viven en nuestro barrio. Tenemos únicamente tres contenedores de residuos y que esto significa un foco infeccioso para las familias que viven frente al contenedor o cercanas al contenedor porque se generan microbasurales constantemente y que eso significa un peligro, un riesgo constante en la salud de los vecinos. Hemos de nuevo planteado el tema, nos escucharon y quedamos en concretar una reunión con los responsables del municipio, ya sea del área de medio ambiente y Secretaría de Producción del municipio, que son los que están trabajando haciendo lo que es la contratación de la empresa o todos los métodos contractuales que tienen que cursar y ver cuánto tiempo más van a tener que esperar los vecinos por el servicio. O sea, es una urgencia que se resuelva esta problemática a la brevedad porque estamos hablando del riesgo de salud constante de los vecinos. Hemos tenido una reunión con los dirigentes del barrio Arraigo Sur y el presidente del barrio El Mirador porque ellos nos plantean una necesidad que viene pasando hace muchos años que es la mala recolección de los residuos. ¿Por qué? Porque en el caso del barrio Arraigo Sur tenemos a casi 600 familias que solamente tienen tres contenedores y en el caso del barrio El Mirador tenemos a 476 familias que tienen solamente cuatro contenedores para toda esta cantidad de personas que viven y además uno lo comparten con el barrio Argentino. Nosotros queremos, como tenemos en la ordenanza que trabajamos junto a estos dirigentes, la ordenanza 3330 que establece que se haga una recolección puerta a puerta a todas las familias de la margen sur como se hace en los otros barrios de Río Grande. En el año 2014, luego de un gran trabajo en comisión que fueron protagonistas los vecinos, yo solamente lo que hice fue presentar la ordenanza, el proyecto que ellos trabajaron junto a muchísimos vecinos que necesitan y que piden la recolección puerta a puerta. Se aprobó este proyecto, el Ejecutivo no lo vetó pero no lo cumple. Entonces, después fue la lucha para que se incluya en el pliego nuevo. Ese fue el compromiso del Intendente Meleya, pero en el mientras tanto pasaron ya años y años y las familias siguen viviendo de manera indigna. Tenemos que tratar a la margen sur de la misma forma que se tratan a otros barrios de la ciudad. Nosotros planteamos equidad, relaciones de igualdad a todos los vecinos de Río Grande y en el caso de los recibos, lo que ha pasado que nosotros criticamos es que a otros barrios nuevos, privados, como en el caso de Vapor Amadeo, se los incluyó en este contrato actual y no se quiso incluir a ningún barrio de la margen sur. Como es el caso, por ejemplo, del barrio Raigo Sur que tiene las calles consolidadas, los vecinos han pagado el canasto y se han hecho el canasto para que ya comience la recolección puerta a puerta, pero por decisión política del Intendente esto no se está haciendo. Entonces nosotros queremos que en el mientras tanto se incluyan los barrios y que se amplíe el contrato con la empresa actual y que el municipio le brinde el servicio puerta a puerta.